Vamos a buscar el barniz Vamos a hacer un dibujito Pero acá gente ya tenemos un trabajo mucho más elaborado Que vuelta, que vuelta gente Que hubo muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que ustedes estén Para mi es buenos días y miren el tiempo Les voy a enseñar gente Disculpen que siempre tengo esto presente El tiempo en Suiza Es que aquí es muy raro Pero muy muy raro que el tiempo esté así Súper pero súper lindo gente Súper lindo Me voy a tener que dejar de pesado En todos los videos sacando el tiempo Es que es increíble Cuando está el tiempo así Hay que celebrarlo realmente aquí en Suiza Hace unos días gente Me estuvieron retando a rehacer uno de mis propios dibujos Uno de los dibujos que hicimos en directo Y en este directo hicimos un dibujo de 10 minutos Que es este dibujito que tengo aquí Esta rutina de dibujo la hacemos casi siempre en directo Al final del directo Aunque estemos charlando Aunque estemos haciendo cualquier cosa Al final casi siempre Nos tiramos un dibujito en 10 minutos Y los otros días me retaron Cuando terminé de hacer este dibujo Hacer este mismo dibujo Pero con más tiempo Es decir en 3 horas 4 horas 5 horas Que se yo Yo este reto gente Lo veo súper pero súper interesante Y por supuesto que hoy lo vamos a hacer Hoy vamos a cumplir con este reto Que nos pusieron Pero antes tenemos un par de cositas por hacer ¿Ok? Ok Lo primero que voy a hacer hoy Va a ser organizar Una de estas cajitas Que se la voy a enviar A uno de mis amigos ¿Quién es? Aquí tengo lo que le voy a mandar en la caja El set de lápices La tarjeta Una libretica para hacer bocetos Y lo más importante de todo gente Este dibujo Ahora si seguramente te diste cuenta A quien le voy a enviar esta caja Y por supuesto que es a mi gran colega Trada Argentes El grande de Trada Dímelo, dímelo, dímelo ¿Qué es la que hay gente de YouTube? Mi hermanito Te espero que te llegue esta cajita Súper pronto Te la voy a enviar hoy mismo Para que así tenga estos lapicitos en casa Y los disfrutes Y si hacemos algo gente Si hacemos algo Antes de ponerle la libretica Esta libreta Es para hacer bocetos Pero creo que sería genial Si le hiciéramos Un dibujito en la libreta también Ya ese dibujo Que ustedes vieron ahí Yo se lo hice en un video Que hicimos hace tiempo Acá en el canal Pero creo que sería genial Hacer algo nuevo Vamos a hacer un dibujito Para que nuestro amigo Trada También lo tenga como presente De parte de nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tengo el dibujito gente Vamos a fijarlo Para que el dibujo no se borre nunca Y Trada lo pueda conservar ahí Para siempre Vamos a buscar el barniz Y a darle una fijadita Ya lo tenemos fijado gente Les voy a poner unas tomitas Por aquí Para que ustedes puedan ver El dibujo Antes de enviárselo A Trada Ahora si llegó gente El tiempo de irnos Vamos a ir a enviar esto ahora mismo Que ya tengo ya muchísimas ganas Que llegue esta caja A Puerto Rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy a tomarme súper rápido Un cafecito Antes de regresar a la casa Vale gente Ya llegamos a casita Ya enviamos el paquete también de Trada Pasamos por la tienda Pasamos por la tienda también súper rápido A comprarme estos areticos Mis antiguos aretes Ya tenían conmigo Más de 10 años Y creo que ya era hora De echarme algo nuevo Creo que no se ven tan mal gente ¿No? ¡Wow! Vale mi gente Ahora mismo lo que vamos a hacer Es lo del reto Este reto que nos pusieron en directo Vamos a tratar de hacer Este dibujo Pero en una hora o dos No sé el tiempo exactamente Que nos pueda llevar este dibujo Pero vamos a tratar de hacerlo Ahora mismo ¿Ok? Vamos a coger los materiales Y vamos a ponernos a pinchar súper rápido ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, vamos a hacer una pausita súper rápido Ya llevamos más de una hora y media dibujando Y vamos a hacer esta pausita súper rápido Para recordarte que si no te has suscrito al canal Te pido con mucho respeto que te suscribas Así no te pierdes nada, nada de lo que subimos aquí Para suscribirse es muy fácil Solamente tienes que tocar ese botoncito rojo que anda por ahí Y ya estás suscrito, gente Ahora sí, gente Ahora sí vamos a caerle este dibujo que está casi casi terminado Terminamos, gente Terminamos Finalmente terminamos el trabajo, gente Miren lo que está Les voy a poner por aquí unas tomitas súper rápidas Para que ustedes lo vean mejor Y me dejen por ahí abajo unos comentarios Que les pareció este dibujo Realmente nos echamos más de dos horas y media dibujando esto Aquí está también el trabajo que hicimos en solamente 10 minutos Es muy notable la diferencia de cada trabajo Pero quiero decirles que este trabajo de 10 minutos a mí me gustó bastante también Pero acá, gente, ya tenemos un trabajo mucho más elaborado Un trabajo más creativo también Ahora sí me voy despediendo de ustedes, mi gente Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video Like por mi nuevo arete Que se ven súper pro Nada, mi gente Like si te gustó el video Like si te gustaron los dibujos que hicimos Traba, mi brother Espero que recibas muy prontico esa caja Ahora sí, mi gente Les mando un gran, gran abrazo Recuerda, lo más importante Vive con arte Y nos vemos, mi gente En un próximo video Chao, chao